Y dar aquel momento en que nos vimos, los corazones a miligras conseguidos Jalieron disparados, no caminan que enamorarse, y en la luz de tuve terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar en la luna un letrero que diga, que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie, nadie besa a nadie Como pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie, besa a nadie Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar en la luna un letrero que diga, que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie, nadie besa a nadie ¡Gracias!